Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Cuatro, cinco, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. El disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, dos micrófonos Mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos Tu noche, los micrófonos Chupaíta, no micrófonos El sexo, el sexo El sexo, no micrófonos Y ahora, los tambores Los tambores Un, dos, los micrófonos Olé, los micrófonos Proba, prueba, los micrófonos Sin amor, los micrófonos Cuatro, cinco, los micrófonos El sexo, no micrófonos Chicas lindas, los micrófonos Mercados, drogados Calados, los micrófonos El disc jockey Disco dance House music After hour, los micrófonos Mi vida, los micrófonos Las tetas, no micrófonos Los culos, dos micrófonos Mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos Tu noche, los micrófonos Chupaíta, no micrófonos Chupaíta, no micrófonos Chupaíta, no micrófonos Y ahora, los tambores Los tambores El disc jockey Prova, prueba, los micrófonos Prova, prueba, los micrófonos Prova, prueba, los micrófonos Prova, prueba, los micrófonos Un, dos, los micrófonos Olé, los micrófonos Prova, prueba, los micrófonos Sin amor, los micrófonos Cuatro o cinco, los micrófonos El sexo, no micrófonos Chicas lindas, los micrófonos Mercados, drogados, calados, los micrófonos El disc jockey, disco dance House music, after hour, los micrófonos Mi vida, los micrófonos Las tetas, no micrófonos Los culos, dos micrófonos Mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos Un noche, los micrófonos Chupaita, no micrófonos Chupaita, no micrófonos El sexo, el sexo, el sexo El sexo, no micrófonos Atta, golosza Y dos bailarines mes Muchas gracias